El miércoles tuvimos a Francisco Marín en el Twitter Café Noticias de las 13 horas con el fin de que usted los conozca, no solo son el actor alcalde Jorge Castro quien va a la reelección tampoco está a nivel de la oposición solo el exalcalde Hernán Pinto sino que también está Francisco Marín, está Yuri Zúñiga, el compañero Yuri y el hombre del carrito ahí en Avenida Brasil y está Jorge Bustos, lo conocemos como dirigente portuario hombre, dirigente de los trabajadores de Valparaíso hombre de destacada trayectoria, larga trayectoria en nuestra ciudad Jorge Bustos, bienvenido muchas gracias por estar acá en el Twitter Café Noticias de Radio Valparaíso Buenos días ¿Cómo le va Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la campaña? Partiendo diría yo ¿Ya? Partiendo, ha sido complicado nosotros tuvimos que hacer el ejercicio que nos hacen los partidos políticos nosotros tuvimos que pagar la barrera de entrada al mundo de la política así que tuvimos que juntar firmas para poder ser candidatos independientes ¿Cuántas firmas? Juntamos 1107 necesitábamos 712 según el padrón electoral anterior bueno, la presentamos, la juntamos, hicimos el trabajo y hoy día nos ganamos el derecho a estar ¿Y Jorge Bustos va como independiente? ¿Quién apoya a Jorge Bustos? ¿Qué grupos hay algún partido político que esté detrás de Jorge Bustos? A ver, nosotros hicimos una presentación y interpelamos al resto de las organizaciones sociales y de los partidos políticos no tradicionales a que hiciéramos una suerte de primaria y nosotros nos levantamos como precandidatos sin embargo, de las conversaciones que tuvimos no hubo respuesta a eso sin embargo, la presentación que hicimos nosotros de nuestra candidatura había más de 40 dirigentes sociales particularmente a mí me proclamaron particularmente los jubilados, la cupenchi estuvieron los pescadores, las encarnadoras, federaciones, multigremiales, etc. Bueno, y de ahí hicimos este proceso y en el camino nos vino y nos dio el apoyo el Partido Progresista pero nosotros no vamos como progresistas, nos apoya el Partido Progresista ellos nos levantaron candidatos y nos apoya también los concejales, los candidatos concejales de la lista C, del Partido Humanista ellos también nos apoyan a nosotros una mezcla entre progresista y humanista y dirigente social esos están detrás de la candidatura de Jorge Bustos que aparece como independiente Exactamente Marco Antonio está escribiendo, basta de las mismas candidaturas de concejales y alcaldes que se vienen repitiendo desde 1990 caras nuevamente renovadas también pregunta, ¿cómo se entiende que el Partido Comunista está al margen de otros partidos si ellos también buscan votos de respaldo de ellos? Bueno, es lo que estamos conversando acá con Jorge Bustos A ver, lo que hace el Partido Comunista es negociar Valparaíso donde no tiene ninguna posibilidad de llevar una candidatura vistosa, atrayente por lo que es la candidatura de Estación Central y de Haswell, si no me equivoco, en Recoleta ellos dos son dos caras visibles muy potentes Recoleta, el muchacho ese ha trabajado años ahí tiene toda una red armada y por el otro lado Ballesteros estaba levantado por el tema universitario las peleas que se dieron ahí a contrapelo de Bustos que en definitiva no tenía ninguna posibilidad de emerger como candidato por lo tanto se negocia y Bustos se transforma en definitiva en un fusible fácil de quemar eso se notó en la prensa, se notó en todos lados y eso lo dijimos nosotros además dijimos Bustos se cae y va a apoyarse a Pinto es más, tuvimos una discusión con Quintana cuando ella decía que ella iba a ser la gran candidata de la concertación nosotros le dijimos no, va a llegar Pinto y te va a joder y así fue y así fue Jorge, usted ya ha analizado esta relación Pinto-Castro pero indudablemente su candidatura perjudica a posibles personas que podrían votar por Hernán Pinto y que optarían por usted por lo tanto aquí le lanzo otra hipótesis que comenta la gente que usted es un hombre apoyado por grupos de derecha con el fin de dañar a Hernán Pinto y restarle votos faltan un cuarto falta un cuarto para las nueve la respuesta de Jorge Bustos tiene apoyo de grupos de derecha con el fin de dañar de perjudicar la candidatura de Hernán Pinto porque ahí estamos concretos usted, ahí estamos claros usted quiere, viene a sustraer votos a la candidatura de Hernán Pinto gente que podría votar por él pero lo ve a usted como un dirigente porteño tal vez se incline por el nombre de Jorge Bustos a ver, yo fui vocero y presidente de la coordinadora de defensa de ciudades puertos que representaba al sector de los camioneros que representaba a los dueños de agencias de aduanas que representaba a los dueños de las agencias navieras y que representaba a los trabajadores a la ANFACH a Sintash a la ANFACH no a la ANFACH no a la ANFACH no a la ANFACH a los trabajadores de agencias aduanas y a los compañeros portuarios por lo tanto mi relación política con sectores de derecha tiene que ver con el tema gremial es decir obviamente a mí me van a apoyar los camioneros obviamente si yo represento el discurso de los camioneros o sea yo creo que tiene que haber una ley de carretera en Chile que no existe hay una movilización para el 10 de septiembre exacto obviamente que a mí me apoyarán los empresarios que tienen que ver con el tema naviero y con el tema de los portuarios porque yo he defendido la necesidad de que haya una ley general de puertos en Chile que no existe y que tiene que regular el libre mercado y que tiene que haber trabajo para todos particularmente para las pequeñas y medianas empresas para que generen más trabajo y he sido contrario a los monopolios y eso está en todas las declaraciones es más hay una grabación de aquí de Twitter Café en Viña donde yo digo esto mismo sí claro estuvimos con el senador Chagual me acuerdo con Eduardo Reyes así que por lo tanto cuando ellos dicen o cuando algunos plantean y dicen mira Jorge Augusto está apoyado por la derecha yo diría que a mí me apoyan los gremios me apoyan los gremios de pequeños y medianos empresarios que se han visto afectados por el monopolio por las por las licitaciones por las concesiones por las privatizaciones que entre otras cosas ha hecho o han hecho la derecha y la concertación que en Valparaíso representada por el señor Pinto y por el señor Castro es decir quienes han vendido el país quienes han vendido las aguas el litio el cobre y toda cuanta riqueza natural y estratégica de nuestro país son el señor Castro y el señor Pinto que representan esos dos bloques políticos que han vendido la patria entre otras cosas nosotros somos la nueva fuerza es decir aquellos que queremos que las cosas estén en nuestro país que las riquezas naturales y estrategias de nuestro país sean para el goce de los chilenos y no que se vayan para las transnacionales entonces ¿a quién apoya la derecha? esa es la pregunta la política ¿quién quiere que se venda el país? la alianza y la concertación y por eso que tienen un rechazo de más del 70% de un mil millones de deuda hoy día tenemos entre la concertación y la derecha tenemos una deuda de más de 30 mil millones de pesos pero además tenemos la venta de más del 50% de los activos de la ciudad es decir entre Castro y Pinto porque la derecha empezó a gobernar del 73 después de los basados de la concertación y ahora la agarró de nuevo seamos claros en eso y la raya para la suma indica que tenemos una ciudad con la más alta cesantía con la peor calidad de vida que tenemos una población que no rejuvenece más tenemos el más alto índice de adultos mayores tenemos una ciudad llena de mierda en la calle de perros tenemos mucha basura tenemos un barrio patrimonial en peligro este mismo barrio el almendral no se ha resuelto nada con respecto a él vendieron hasta el estadio el estadio nuestro lo vendieron entonces el punto es que ellos nos pueden ofrecer a nosotros por ti gracias